Un buque mercante del siglo XVIII es el nuevo atractivo en Cizal, Yucatán. El navío, usado para el tráfico de esclavos mayas entre el siglo XVIII y XIX, fue encontrado a 3.7 kilómetros del puerto de Cizal. El hallazgo fue un trabajo de tres años de investigación por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El barco era un barco de vapor, de tipo Mississippi, que tenía las ruedas en los lados con los que era el modo de tracción. Se dice que la falla fue una falla mecánica, la que hizo que el barco explote y se hunda en este lugar. De acuerdo con las investigaciones, tras el hundimiento, se reportaron 140 muertes de los tripulantes y pasajeros. Sin embargo, el número de indígenas mayas que iban a bordo no fue revelado. Un barco de guerra holandés del siglo XVIII, un vapor británico del XIX y un faro de finales del XIX e inicios del XX son parte de los tesoros encontrados. Algunos de ellos aún se mantienen bajo las aguas del Golfo de México y pueden ser visitados con guías submarinos. Del lado turístico me gustó mucho. Es una oportunidad que sale a veces una vez en la vida, porque no siempre puedes ver un barco a tres kilómetros de la costa. Claudia Serrano fue otra de las visitantes que fue gratamente impresionada con la experiencia que vivió. Me han contado que es como un manglau artificial, que tiene muchísimos peces, tortugas, entonces realmente, pues cosas muy interesantes. Así, los vestigios encontrados permiten no solo armar el rompecabezas de la historia de Yucatán y sus costas, sino también entender la importancia de los puertos, en la entidad, en el tráfico mercante de esa época. Justo los siglos cuando desde Cizal se exportaban los productos de la agroindustria, en Ekenera, con uno, Katia Espinosa.